El Economista Televisión La Comisión Europea ordenó a la multinacional Apple abonar 14.5 mil millones de dólares al gobierno de Irlanda por ventajas fiscales y legales recibidas a lo largo de los últimos 11 años. El monto equivale a los impuestos no pagados entre 2003 y 2014 y deberá ser corregido con los intereses correspondientes en el periodo. La comisión considera que la compañía tecnológica estadounidense se ha beneficiado de un trato selectivo que le permitió reducir sustancialmente sus impuestos en el país en comparación con otras empresas. La comisaria europea de competencia, Margaret Beth Tyer, defendió que todas las empresas, grandes o pequeñas, deberían estar obligadas a abonar impuestos. En respuesta, Apple acusó a la comisión de ignorar las leyes fiscales de Irlanda e intentar dar la vuelta al sistema fiscal internacional. Por su parte, el ministro de Finanzas irlandés, Michael Newman, se proclamó en desacuerdo con la decisión de la comisión y defendió que el sistema fiscal de Irlanda se basa en la estricta aplicación de la ley. Tanto Irlanda como Apple anunciaron que pretenden impugnar la decisión de la Comisión Europea. Con información de Agencias para El Economista Televisión, José Alberto García. El Economista Televisión El Economista Televisión